¿Qué es lo que más se consume aquí? Es lo que la gente más come, ¿no? Porque aquí algún bocadillo de carne de res ¿Qué pasa aquí con la carne esa? Que no se ve en ningún lado Imposible, ¿no? Imposible Y esta es la carnicería Esto es todo lo que queda de queso Algunas salchichas, chorizo Maíz Pechuga de pavo Y un poco de panceta Y ya ¿Y qué vas a almorzar? Cuando salga una pizza, un espagueti De la casa, un huevo Pero si quieres un bistec de carne de res Imposible Un restaurante Me quiero restaurante muy caro De res No, 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 no Es sacado, ¿no? Si Gracias.